otra vez para tocar en el valle y bueno de aquel primer encuentro pues ha nacido este nuevo grupo que está hoy aquí con vosotros el nombre no lo tenemos todavía muy claro así que nos hemos puesto algo así como The Green Old Man que traducido sería como el viejo de la sonrisa burlona bueno y Manuel que es mi hijo pues me está incitando continuamente a que empecemos ya o sea que no quiere que hable tanto y que un poquito más de música así que con todos ustedes The Green Old Man ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches a todos! ¡Vamos a escuchar un poco de rock and roll! Bueno... Bueno, hemos empezado con una canción que... ...manifiesta toda la rebeldía y la arrogancia de los primeros rockers... ...puedes difamar mi nombre, puedes pegarme en la cara... ...puedes quemar mi casa... ...pero nunca te atrevas a rozar mis zapatos de azules de piel. Entonces, ahora seguimos con una canción de los Beatles. Los Beatles llegaron al mundo a través de América. No fue hasta que triunfaron en América con... ...I want to hold your hand masivamente... ...que no sé que la vizermanía no se extendió al resto del mundo. Y la primera canción genuinamente americana que hicieron fue... ...Come by my love... ...que se publicó en América incluso cuatro días antes que en Inglaterra. Tiene influencias bruseras y jazzísticas. Así que así va este... ...Come by my love... ...no puedes comprarme el amor. ... 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 Habrá una canción pura de Rhythm & Blues, una canción de The Animals. The Animals era un grupo de Newcastle, en Inglaterra, una zona puramente obrera industrial. Y ellos hicieron esta canción relativa a las duras condiciones de trabajo y la titularon Tenemos que irnos de aquí, si es posible. ¿Habrá una buena idea? Así... Así... ¡Gracias! 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 Ahora, una canción de un grupo genuinamente inglés. ¡Pablo! Ellos, con otros grupos de Inglaterra, aprendieron mucho de la música americana y hicieron su propio camino hacia el blues inglés. Y en concreto, hicieron este primer gran éxito que se titula Keep on Running. que se titula que viene a hacer algo así como Pon Pies en Polvorosa. Spencer David Group, Keep on Running. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y ahora, dentro de esta misma línea del Swing in London, una canción de los Beatles, Day Tripper. Parece ser que esta canción estuvo escrita pensando en los primeros viajes alucinógenos de aquella época. Y viene a significar algo así como viajera de ida o viajera de un solo viaje. Ha quedado claro. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.